¿Qué es Emprendedoras de Burgos? Emprendedoras de Burgos es un programa orientado a apoyar, a ayudar a las mujeres a poner en marcha sus proyectos empresariales. Es un programa totalmente orientado a la acción y es un programa que pretende poner en marcha también y desarrollar una experiencia emprendedora. Combina los elementos teóricos indispensables que todo emprendedor debe conocer a la hora de poner en marcha un negocio. Es un programa también porque les vamos a facilitar las herramientas y las técnicas necesarias para definir y perfilar sus ideas de negocio, desarrollar también el modelo de negocio y desarrollar también los planes de empresas necesarios. Van a contar con el asesoramiento y la mentorización durante todo el periodo de duración de mentores expertos certificados y con una amplísima experiencia. Y al final también se van a beneficiar de los servicios necesarios para poner en marcha las empresas, desde el alojamiento en la incubadora de empresas, la búsqueda de fuentes de financiación, la constitución telemática y online de sus sociedades, su alta de autónomos o cualquier otro servicio que puedan necesitar. El camino que queda por recorrer todavía es muy largo y la brecha laboral sigue siendo una preocupación real. Son ejemplos de ello las barreras de acceso a la financiación, los estereotipos, el desconocimiento de referentes o incluso la falta de conciliación laboral. Son ejemplos de muchos de los obstáculos que se encuentran a mujeres en el camino del emprendimiento y sobre todo del emprendimiento empresarial. Es por ello que desde su inicio en la Universidad Isabel I siempre hemos estado muy implicados en este tipo de acciones y hemos intentado llevar a cabo sesiones, cursos, colaboraciones o sinergias que fomenten la cultura empresarial de las mujeres desde un punto de vista de la inclusión, la igualdad de oportunidades y especialmente de la empleabilidad y del empoderamiento de las mujeres en el entorno empresarial. Con esta colaboración lo que nosotros queremos ofertar es una beca en el Máster de Marketing Digital que disponemos en la universidad. Un máster muy completo y muy enfocado al emprendimiento empresarial desde un punto de vista de la innovación tecnológica y digital. Máster de Marketing Digital